¡Aca en la cooperativa Lullapuqueo apoyamos a la minería responsable! Nos ha ayudado en el crecimiento económico, ¿cómo? Generando más puestos de trabajo. Aquí en el truchero va a haber cocineras, va a haber vigilantes, y es muy bueno para nosotros como pobladores tener una actividad de trabajo aquí mismo en nuestra zona. Distintas actividades productivas desarrolladas en el centro poblado cajamarquino Yuyapuqueo, ubicado en el distrito de Chetilla, cuentan actualmente con el apoyo de la inversión privada. Nos han ofrecido la ampliación de nuestro truchero y un especialista en apicultura para que nos ayude con la parte técnica, para nosotros poder producir una mejor calidad de trucha. Lo damos de comer dos veces al día y se mantiene en el agua limpia. Tenemos alrededor de 20.000 truchas, el cual ya ponemos a la venta. Les invitamos a que visiten a Calli Yuyapuqueo para prueben nuestra trucha. Estamos implementando nuestra cocina, vamos a hacer un restaurante, que eso nos va a apoyar este colpayo, ¿no? La ampliación de acuerdo a los términos que hemos puesto. La vendemos, llevamos a los truchetillas, la llevamos a vender. La trucha es un indicador biológico natural para ver la calidad del agua. Ahora hay muchas falacias que dicen que están contaminando, pero las truchas aquí siguen en perfecto estado. Si algo pasa con el agua, hay algún contaminante, la trucha es muy sensible a eso y se muere. La minería es clave para impulsar la reactivación económica, siendo una fuente de generación de empleo y de recursos para el gobierno central, regional y municipal, y para la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de la población. Nos han ofrecido una planta de productos lácteos, dos asesores en la producción de leche, como en el mejoramiento de los pastos, en la inseminación de nuestro ganado, la calidad de nuestro ganado, para tener así una mejor leche y nosotros mismos sacar a producción nuestros productos lácteos. Si vemos la parte este, la parte de Porcon, Porconcilio, Guambucancha Alta y Guambucancha Baja, gracias a la minería ellos tienen mejores carreteras, mejor infraestructura, mejor ganadería e incluso mejor agricultura. El año 2022, la región Cajamarca recibió más de 289 millones de soles, como aporte de la minería para el desarrollo de las comunidades. Pueblo cajamarquino, les pido que no nos quiten la oportunidad de progresar, si vemos la parte de Chamis, Carguaquero, una zona muy olvidada. Si nos acordamos, Chetille es el segundo distrito más pobre del Perú. ¿Por qué quitarles la oportunidad de progresar a los jóvenes? Aquí en Uriapuquio apoyamos la minería responsable. Ministerio de Energía y Minas Ponle ponche y ganamos todos Perú.